La Promotora Internacional Me dicen que me han visto borracho con ti, cantina y cantina Pero no, no es esa la razón, porque de ti ya me olvidé hace rato Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo por su amor Que se marchó Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo por su amor Que se marchó Tomo y bebo, y no es por ti Si me emborracho, yo soy feliz Tomo y bebo, y no es por ti De tu cariño, ya me olvidé Para mis panas, los chupalocos de las canteras A su salud Chupalo, bye Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo por su amor Que se marchó Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo por su amor Que se marchó Tomo y bebo, y no es por ti Si me emborracho, yo soy feliz Tomo y bebo, y no es por ti De tu cariño, ya me olvidé Suena mi mambo, sabrosura Tomo y bebo, y no es por ti Si me emborracho, si me emborracho, yo soy feliz Tomo y bebo, y no es por ti De tu cariño, ya me olvidé La sensación Canta Volumen Cuatro Oíste